Inaugura Gaudiano Parque con Juegos Infantiles y Cancha de Fútbol 7 Villahermosa, Tabasco, a 26 de diciembre de 2017 Con el lema, mi oficina está en la calle y trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, cortó esta mañana, el listón inaugural de la rehabilitación del Parque Central del Fraccionamiento Policía y Tránsito de la Villa Parrilla, que mediante el programa Vive tu Parque, entregó también Juegos Infantiles y Ejercitadores, así como una cancha de fútbol 7 con pasto sintético en la que develó una placa conmemorativa. Acompañado de Casilda Ruiz Agustín, segunda regidora y primer síndico de Hacienda, José Alfonso Tausca Juárez, director de obras, Nicolás Muey y Medu Gastar, coordinador de servicios municipales y delegados municipales de diversas localidades, el edil de centro, agradeció a la Fundación Vano a México Coca-Cola su activa participación en estos trabajos que benefician a la gente, derivado de la firma de convenios de colaboración. Esto es lo que tiene que hacer un presidente municipal. Todos los días nosotros inauguramos una obra o damos el banderazo de otra. Sí se pueden gestionar recursos y todo se puede lograr, siempre y cuando se tenga la capacidad de gestionarlos, la voluntad y la pasión de hacer las cosas, expresó el primer regidor ante el aplauso nutrido de vecinos y representantes municipales. Pasado el festejo de Navidad y con renovada energía, Gerardo Gaudiano admitió que gracias a las gestiones, se han podido bajar recursos extraordinarios al municipio de centro, rememorando que hay un presupuesto anual de alrededor de 2.500 millones, pero en 2017 gracias al apoyo de los diputados federales, como Candelario Pérez Alvarado, del Estado y de la Federación, se ha ejercido un presupuesto superior a los 3.500 millones. Es decir, mil millones de pesos más para obra pública en el centro, en las que entran más de 17 canchas de fútbol rápido como esta y que pudimos llevarlas a lugares donde nunca antes se había construido. Estoy hablando de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas, de la ranchería Guineo, de Villa Luis Gil Pérez, Villa Parrilla, y así, en más de 17 comunidades, donde nunca antes había construido una cancha de estas características, subrayó el munícipe. Dijo que además de las canchas, se están edificando siete deportivas, en las que una de estas tiene una inversión de casi 50 millones de pesos, porque va a ser la más moderna del sureste del país, inaugurándose este próximo viernes 29 de diciembre, con alberca semiolímpica de siete carriles, lockers, vestidores, el primer campo de fútbol americano profesional, campo de béisbol, softball, compasto sintético, fútbol soxer, ciclopista, ciclovía, ejercitadores, juegos infantiles y toda la iluminación es tipo LED.